Buenas tardes, Rosemary Tapia con un anuncio. En varios videos les he hablado de mi novela más reciente, Solo en la noche se observan las estrellas. Yo voy a estar en la feria del 17 de agosto al 21 para firmar sus novelas. Pueden hacer una pre-compra, porque van a estar en la feria, pero ya están en varios sitios de venta. Están en Los Gran Morrison, El Dorado, Los Pueblos de España. En Chitré, en Librería Barría. Pregunten por Omaira o su hija. Las tenemos también en Chiriquí, en Librería Daisy. Si no ha llegado, está por llegar. Van a llegar a Las Arrochas, River Smith, en Copycat, en Aguadulce, en Pelonomé. Vaya Casa Peter, ahí va a encontrar la novela. En Santiago, en Novedades Michelle. Tengo que recordar, porque son varios los sitios de venta y ya la tienen. En el detalle del video, ustedes van a encontrar los siete videos que yo he ido preparando con mucho cariño para ustedes, para que conozcan la trama de la novela, sus personajes inolvidables. Y que el día de la presentación ya hayan leído la novela y me puedan preguntar. Además, no se arriesgue a que se terminen, a que vaya a su centro favorito, a su sitio favorito. Y si no la tiene, dígale, pídala ya. Recuerde, solo en la noche se observan las estrellas. Yo he estado cuidándome. Ustedes saben que yo tengo una salud frágil, pero ya el médico me dijo que para la feria voy a estar en disponibilidad de salir. Allí se van a encontrar conmigo, porque todos ustedes me acompañan de manera virtual. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Ahí está toda mi actividad en todos estos años. El año pasado, entre conversatorios y charlas, más de 200. Este año llevo como 160. Yo estoy cerquitita de ustedes, estoy a la distancia de un clima. Y en la feria voy a estar de manera presencial. Recuerden los sitios de venta que ustedes siempre lo han comprado. Si no la tienen, está por llegar. Ah, está también en las librerías El Hombre de la Mancha. Vayan solicitando la novela para que se encuentren conmigo. Me pregunten, ¿Quién es ese personaje tan destacado de la novela? ¿Por qué ese personaje y no el otro? Todas esas preguntas se las voy a responder con el cariño de siempre. Un fuerte abrazo y recuerden acudir a sus librerías. Aquí le mando un saludo a Peter, de Casa Peter. También a Omaida en la librería Barría. A todos los que están vendiendo mis novelas. Consíganla. Ya. Cuidado que se termina. Un abrazo.